Gracias, buenas tardes. En la provincia de Duarte sigue concentrando el mayor número de muertes por coronavirus registradas hasta el momento en el país. Según el ministro de salud, son 23 las muertes por la pandemia en San Francisco de Macón. Siguen estando en los reportes la hipertensión arterial, la diabetes, el asma bronquiado, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el consumo de tabaco en la base y la historia de estos pacientes que han fallecido recientemente. Mientras que en 24 horas se registran 175 nuevos casos positivos y otros 6 fallecimientos. En República Dominicana, el número de casos reportados hasta el día de ayer es de 1.284 casos confirmados. Hay 175 de ellos casos nuevos, de los cuales se encuentran 147 en aislamiento hospitalario, 1.071 en aislamiento domiciliario y o en albergues de aislamiento ya establecidos por el Gobierno Nacional. En rueda de prensa, el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas revela que nueve pacientes han recibido el alta tras haber rebasado la enfermedad. Hasta la fecha del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 65% fueron descartados por laboratorio. La mayoría de los casos confirmados por coronavirus se distribuyen en cuatro provincias, siendo el Distrito Nacional la demarcación más afectada con 520 casos, seguida de Santo Domingo que registra 168 casos, Santiago con 138 y la provincia de Duarte 101. Por el comportamiento que ha tenido la pandemia en el país, el ministro de salud recomienda la continuación de la cuarentena para contener la propagación de este virus. De mi parte es todo retorno al estudio.